Nos llevamos tres puntos importantes contra un rival que venía bien, un rival directo y bueno, muy contento por el triunfo que es lo que estábamos buscando. Bueno, se dio un bonito partido, cinco anotaciones y sobre todo marcaste el día de hoy y te da eso de tranquilidad y confianza. Sí, lo importante siempre es ganar, que sume el equipo y bueno, muy contento por el gol también pero para destacar el trabajo de todo el equipo que fue lo que en realidad nos llevó a la victoria. ¿Cuál crees que fue la mayor fortaleza que tuvo el día de hoy Santa Rita de Vinces para llevarse estos tres puntos? El trabajo defensivo que hicimos, si bien en el primer tiempo capaz que no se dio muy claro pero nos soltamos un poco más en el segundo y bueno, sobre todo para destacar el trabajo que hizo el equipo hoy que fue formidable y nos llevamos los tres puntos acá que sabemos que es un rival difícil. Bueno, vamos a seguir paso a paso y ojalá que se logren los objetivos. Hay una pregunta que puede ser muchas veces incómoda para ustedes, el día de hoy marcaste su bonito gol ¿la quisiste centrar o lo viste al arquero fuera del área? No, para ser sincero le quise pegar al arco, había tenido una antes, no sé si te acordás estaba mal posicionado y me apuré a patear y salió mal, por suerte salió un pase pero la intención fue pegar al arco y bueno, en esa me quedó, la controlé bien y bueno, le pegué al arco y después lo otro, descuento no. ¿A quién le dedicas este gol? Y este triunfo sobre todo. Este gol se lo dedico a mi familia y a mis amigos que están allá en Uruguay que la verdad que me hacen el aguante, fue mi primera experiencia afuera del país y bueno, costó un poquito el arranque, se lo dedico a ellos, también a la gente de Santa Rita que siempre está apoyando. ¿Siguen invictos, verdad? ¿Siguen invictos? Sí, seguimos invictos y bueno, también están el día de ganar en casa y bueno, a descansar hoy y afrontar ya el lunes de la semana que también va a ser difícil como es el campeonato, ¿no? Muchos éxitos para ti. Bueno, muchas gracias.